Quiero que sean bienvenidos a mi Sudatrip, segunda parte. En videos pasados vieron a Chile y Argentina y hoy es turno de Colombia. Aquí podrás conocer el centro de Bogotá, una catedral de sal, la piedra del Peñol y mucho más. Así que siéntense, relájense y bienvenidos a Colombia. Nos despertamos temprano para desayunar en la carretera, ya que nuestro objetivo del día de hoy era subir a la piedra del Peñol. Nuevamente nos movíamos en coche para llegar a un destino fuera de la ciudad, pero no pagamos por un taxi. Me puse en contacto con un amigo que vive en Medellín y nos ofreció llevarnos a conocer la famosa piedra del Peñol en su carro. En cuanto al costo, él pagó la gasolina y nosotros las casetas, que en total fueron $30,200 pesos colombianos, unos $30 pesos mexicanos por persona o $1.74 dólares aproximadamente por el trayecto de ida y de regreso. Y como dato de referencia, mi amigo gastó $30,000 pesos colombianos en gasolina y fue más que suficiente para el trayecto completo. La carretera es de varias curvas, así que te recomiendo que manejes con mucho cuidado y vayas disfrutando de los paisajes que te ofrece esta parte de Colombia. Después de un par de horas de camino, se empezaba a ver a lo lejos una enorme piedra que resaltaba sobre todo lo demás, hasta que por fin la tienes de frente y con el cielo despejado la puedes admirar completa. Dejamos el carro en el estacionamiento del lugar y nos bajamos rápido para admirar las primeras vistas que nos ofrecían. Después comenzamos a caminar hacia la entrada del lugar y los pensamientos del cansancio de subir empezaban a aparecer en nuestras cabezas, pero firmes en nuestra decisión, compramos las entradas y comenzamos la travesía. Cosas que no te cuenta el blog del viajero tacaño, este firma en todos los baños en los que hay en los lugares. Quiero firma gratis porque a mí no me cobran baño. Ah, sí, pichu presumido. Sí. Ok, tacaños, buenos días. Estamos ya subiendo a la piedra del Peñol, 700, 650 escalones aproximadamente. Y les quiero grabar el proceso de todo el equipo, el antes y el después. Luis, 75 escalones. Muy bien, muy bien. Ah, mira, me veo bien guapo aquí, güey, pero... Muy bien, Daniel. Oso, 75 escalones, ¿está bien? Están altitos. Ok. No, no, no. Arrancamos con el que sigue. Esto es lo que se ve en el escalón 100. No, 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 pero... Perdón, 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 perdón. Perdón, güey. ¿Se la dedica? Sí, después. ¿Se fue? Ay, madre. ¿Se fue? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Listo? Ah, al tiro, güey, al tiro, al tiro. No, al tiro. Daniel. Pura mentira ante la cámara. Se logro. Se logro. Se logro. Si está menos pesado que el Tayrona. Pero aún así les recomiendo traer buena condición física Y no se esfuercen Si necesitan descansar, descansen No lo hagan como yo Chequen el clima, traigan lentes de sol, gorra y no se vengan de negro Fin del camino, ¿cómo te sientes? Mejor que en el Tayrona Mi testimonio final es que tomen mucha agua Duerman bien, no se vayan de fiesta Un día antes Manche, Daniel, fin del camino, ¿qué piensas? Fresco o no, estuvo a gusto ¿Tuvo bien? ¿Recomendaciones? Un poquito más de sombrita, nomás hubiera estado bacano Y justo ahorita se acaba de nublar Ya, ahorita está a gusto Después de otros super consejos para subir la piedra del Peñol Les presento las increíbles vistas que tiene Las escaleras aún no acababan Hay una pequeña torre que te ofrece otras vistas espectaculares ¡Suscríbete! 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 Listo Ya vamos para la bajada La recompensa que se tiene después de todos los escalones Vale completamente la pena Y recuerden que deben de subir todavía más arriba Después comenzamos el proceso de bajada Pero no de la forma más placentera No bajas por el mismo lado que subes Los pasillos son más angostos Y las escaleras son más pequeñas Por lo que te recomiendo que tengas cuidado donde pisas Y para hacer esto más rápido Les grabé el proceso de bajada en cámara rápida Espero y lo disfruten Listo señores se logró la bajada Vale completamente la pena que vengan aquí Nos despedimos de la piedra del Peñol Y pusimos ruta para el pintoresco pueblo de Guatapé Y probar la famosa bandeja paisa Y como tenía mucha hambre No grabé nada más Ya que lo único que quería era comer El carro lo dejamos en un estacionamiento a la entrada del pueblo Y caminamos por todas las pintorescas calles Que emiten unas vibras de mucha paz Eso sí No compres café o recuerdos aquí Porque los precios son para turista Y son más altos que los del centro de Medellín Si quieres comprar café Te recomiendo lo compres en cualquier supermercado en Medellín Yo compré café Juan Valdés Y si está permitido llevarlo en tu maleta de mano Dentro del avión Hasta aquí llegaba mi aventura colombiana que grabé para ustedes Ya que cuando regresamos a Medellín Nos fuimos a cenar pizza Y después de fiesta a Provenza Y para que se den una idea de los precios El cover de un antro cuesta 30 mil pesos colombianos Y la cerveza Corona Cuesta unos 60 pesos mexicanos O 3.48 dólares aproximadamente Al día siguiente nos levantamos lo más tarde posible Para dejar el hostal E ir a desayunar al restaurante Manila Después pedimos uno ver al aeropuerto de Medellín Y con eso terminaba otro viaje tacaño Así que les daré los costos finales En alimentación gasté 345 pesos En el transporte interno gasté 169 pesos En atracciones turísticas gasté 402 pesos Lo que me da un total de 916 pesos por este día Ahora, el gasto total del viaje fue así El vuelo redondo con multidestino Me costó 5.125 pesos En los días 1 y 2 Gasté 1.728 pesos En el día 3 Gasté 337 pesos En el día 4 Gasté 2.661 pesos En los días 5 y 6 Gasté 3.199 pesos Y en el día 7 Gasté 916 pesos La suma de todo esto Me da un total de 13.966 pesos Por 8 días recorriendo el bello país De Colombia Pero las aventuras tacañas aún no acaban Pronto vendrán videos del viaje más largo que he hecho en mi vida Así que no olvides suscribirte para no perderte ni un solo detalle Recuerda que es gratis Y créeme Todo lo que voy a subir Te va a servir